Música Diariamente, más de 9 millones de trabajadores laboran en nuestra nación, construyendo y manteniendo carreteras, casas, sitios de trabajo e infraestructuras físicas. Su meta es la de terminar el proyecto de acuerdo a lo planeado, por debajo del presupuesto y con la más alta calidad de mano de obra. Pero también necesitan terminar el trabajo con un buen récord de seguridad, y esto no es siempre fácil. Hola, soy Jim Bratton. Es verdad que el trabajo en la construcción es una ocupación de alto riesgo. En una obra de construcción pueden haber tareas y condiciones potencialmente peligrosas, tales como trabajo en altura, excavaciones, ruido, polvo, equipo y herramientas eléctricas, espacios restringidos, electricidad y productos químicos peligrosos, entre otros. Sin lugar a dudas, para estar seguros hay que ser inteligentes. Esto significa identificar los riesgos en nuestros sitios, conocer las guías básicas de seguridad en el trabajo y trabajar en equipo para observar estas guías. Si todos ponemos de nuestra parte, no solo haremos el trabajo eficazmente, lo podremos hacer seguramente. Hoy les presentaremos las áreas de primordial importancia de la seguridad en el trabajo. Estas son Orden y limpieza Equipo de protección personal Protección contra las caídas Seguridad vehicular Excavaciones Riesgos eléctricos Materiales peligrosos Manejo de materiales Y consumo de sustancias Por hoy solo discutiremos brevemente cada una de estas áreas. Si tiene preguntas, hable con la persona responsable de la seguridad en su sitio de trabajo, un supervisor, capataz o el gerente de seguridad. Cuando trabajamos juntos para analizar los pasos del trabajo, los riesgos y las medidas de protección, nos da la clave para la prevención. Algunos conocen a este proceso como análisis de los riesgos en el trabajo. Yo le llamo trabajo de equipo. Como un ejemplo, el orden y la limpieza, simplemente manteniendo limpio a sitio de trabajo, puede hacer una diferencia en la seguridad. Una gran diferencia si todos ponen de su parte. En la construcción, el orden y la limpieza se interpretan como pulcritud y organización. Observando el orden y la limpieza en la obra, usted puede ver usualmente si se siguen los principios básicos. Si encuentra una obra desordenada, también encontrará como norma otros problemas de seguridad. El desorden puede provocar un pequeño tropiezo, un resbalón o una caída grave. Para prevenir estos accidentes, asegúrese de tener su propio plan de orden y limpieza y limpiar a medida que vaya trabajando. Mantenga todas las herramientas en una caja donde no estorben, pero donde todas las puedan encontrar. Acumule o apile los materiales ordenadamente, de nuevo, en donde no estorben. Siempre remueva o clave los clavos en la madera de desecho. Y mantenga los pasillos libres de escombros para tener un camino abierto para la circulación peatonal. El orden y la limpieza se resumen en la buena planificación y en poner atención a los detalles. Recuerde, si todos ponen de su parte, su sitio de trabajo será más limpio y más seguro. Y todos podrán trabajar más eficazmente. Bien, ahora hablemos acerca del equipo de protección personal. El equipo de protección personal es una línea común de defensa contra muchos de los peligros en el trabajo. Y es su propia responsabilidad de usar el EPP correcto y confiable cada vez que usted se ve expuesto a estos riesgos. Generalmente, hay dos tipos de equipos de protección personal. El equipo que usted necesita diariamente y el equipo que es exclusivo para el trabajo. He aquí una corta lista de las necesidades básicas. Siempre que se encuentre en la obra, use un casco de seguridad, con el visor hacia el frente, tal como es recomendado y requerido por algunos empleadores. La mayoría de los contratistas ahora requieren el uso de gafas de seguridad en todo momento. Esto tiene sentido si usted considera el potencial de lesiones a los ojos en el sitio de trabajo. También es una buena idea de usar botas con punteras de protección. Las botas altas ofrecen un buen soporte para los tobillos. También es una elección inteligente la del calzado a prueba de aceite y antiderrapante. Los zapatos tenis o para básquetbol nunca son aceptables. Es bastante obvio, ¿o no? Créanme, ustedes apreciarán a un buen par de botas después de varios días en el trabajo y les dará gusto haber hecho la inversión. Las camisas de manga larga le protegerán contra rasguños y quemaduras del sol. Y los guantes le prevendrán mucho del desgaste natural en sus manos. Realmente es muy sencillo. Solamente piense en las situaciones que usted podría encontrar durante el día y vístase adecuadamente. En ciertos casos, usted necesitará algún equipo especial que le protegerá contra riesgos específicos. Por ejemplo, podría necesitar un respirador para protegerle contra el polvo, vapores o emanaciones. Tenga en mente que no todos los respiradores le protegerán contra todos los riesgos respiratorios. Antes de usar un respirador, asegúrese de haber recibido instrucciones por parte de una persona certificada acerca de cómo seleccionar el respirador adecuado y que le haya capacitado para usarlo correctamente. La protección para los ojos y la cara, como los respiradores, requiere de equipo específico para los riesgos específicos tales como esquirlas, salpicaduras de químicos o la luz de un soplete de soldadura. Recuerde que las gafas de seguridad normales no le protegen contra todos los riesgos oculares y faciales en el sitio de trabajo. Asegure que lo que use sea lo indicado para el riesgo en particular. Dependiendo de su trabajo, podría ser necesario usar prendas de alta visibilidad. La mayoría de los estados y contratistas requieren prendas de alta visibilidad durante las labores de servicios públicos y caminos y carreteras. Para garantizar su seguridad, usted podría considerar el uso de estas prendas siempre que espere trabajar con equipo en movimiento. Por ejemplo, durante trabajo de demolición interior, trabajo en la obra o trabajo de jardinería. Muchos empleadores requieren del uso de prendas de alta visibilidad en todas las áreas a todo momento. El lema es ver y ser visto. Los riesgos eléctricos también podrían requerir un equipo de protección personal especial. La mayoría de nosotros solo conectamos y nada más. Pero en cuanto se refiere a los empleados tales como electricistas y de mantenimiento, es imperativo que usen protección contra el arco eléctrico. Asegure conocer las reglas y tener el equipo correcto antes de trabajar con circuitos vivos. Finalmente, si usted se ve expuesto a un ruido fuerte, use ya sean orejeras o tapones para los oídos. Un fuerte ruido durante un largo plazo puede dañarle su sentido del oído. Otra área crítica de la seguridad en el sitio de trabajo es la de la protección contra las caídas. Las caídas son la causa número uno de las muertes en la construcción. En nuestra industria, trabajamos en altura a menudo. Pero no solamente una caída de un edificio alto puede ser un problema. Las caídas cortas pueden ser igualmente peligrosas. En la mayoría de los casos, si usted corre el riesgo de caer mientras trabaja, entonces necesitará algún tipo de protección contra caídas. Los buenos programas de protección contra caídas son esenciales en cada sitio de trabajo. Estos programas incluyen una planificación previa de los riesgos potenciales, capacitación y el uso correcto del equipo indicado y o material. Básicamente, hay nueve tipos de protección contra caídas. Barandas, redes de seguridad, cubiertas, control de caídas, sistemas personales de detención de caídas, líneas de advertencia, zonas de acceso controlado, monitores de seguridad y planes de protección contra caídas. Cada uno de estos tipos de sistemas de protección contra caídas tiene un uso específico. Su empleador elegirá el tipo de protección contra caídas que usted necesite, pero es su deber usarlo correctamente. Cualquiera que sea el sistema de protección contra caídas que usted use, revise por entero el sistema antes de confiarle su vida. Si usted usa cubiertas para hoyos, asegure de que estén barcadas correctamente y sujetadas firmemente. Si usa barandas, asegure que estén en buenas condiciones, instaladas correctamente y que los tablones de pie estén firmemente sujetos. Si usa una red de seguridad, revise la red y sus anclajes por si hay deshilacho o desgaste. Remueva los escombros antes de que se acumulen. Los aparatos de control, tales como los acolladores autorreplegables, pueden servir en áreas de carga o en el trabajo de borde saliente. Asegure de usarlos correctamente o solicite ayuda de su supervisor y lea siempre las instrucciones. La clave del éxito con un sistema de control es de que esté de tal forma que usted no caiga. Si usted usa un sistema personal de detención de caídas, inspeccione por roturas, deshilaches, herrajes desgastados o cualquier cosa que esté fuera del ordinario, inspeccionalo a diario antes de usarlo. Solo use mosquetones de dobleza rojo para prevenir que se suelten. Y asegure que el acollador sea el correcto para los puntos de anclaje que use para soporte. Asegúrese de usar su acollador correctamente. No lo enrolle alrededor de tubos u otros objetos a menos de que usted sepa que hayan sido diseñados para ese uso. Lea las etiquetas. Nunca los anude. Y nunca los una de gancho a gancho. Nunca los ate afuera de una cesta cuando esté en una pluma o un elevador de tijera. Los cambios en las normas de fabricación y la tecnología nos han dado nuevos sistemas de protección contra caídas. Si su equipo tiene tres o más años de antigüedad, muestra rasgos de desgastes visibles o simplemente no se siente adecuado para la aplicación, hable con su supervisor para actualizar estos sistemas. Recuerde que las normas de hoy requieren que los anclajes para los sistemas personales de detención de caídas soporten 5,000 libras. Así, usted podrá colgar una camioneta desde su punto de anclaje. Censión es el que sea seguro. También otro de los riesgos en las obras de construcción es el de los vehículos en movimiento. De hecho, la segunda causa de muertes en la construcción es la de ser golpeado por un objeto. Y en muchos de los casos, este objeto es un vehículo. En una obra de construcción hay una cantidad de actividades alrededor. Los riesgos pueden cambiar drásticamente de un minuto al otro. Los materiales o los peatones pueden aparecerse cuando menos usted lo espere. Si usted no está alerta, un accidente podría suceder en cualquier momento. Inspeccione su vehículo antes de cada viaje. Revise las llantas y ajuste los espejos. Asegure su carga. La carga suelta puede ocasionar daños serios. Revise siempre su cinturón de seguridad. Usted también debe estar consciente de su propia seguridad. Use extrema precaución al ir en reversa. Un alto porcentaje de las muertes por golpes siguen siendo causadas por el equipo en reversa. Asegure que la alarma de reversa funcione correctamente antes de arrancar. Para garantizar la seguridad, haga que un señalizador le ayude. Manténgase siempre alerta. Manténgase alerta al manejar. Pasamos tanto tiempo manejando vehículos dentro y fuera de la obra que fácilmente nos podemos confiar. Hablar por teléfono o escuchar música al manejar un vehículo o equipo puede ser una distracción. Limite su uso. Cuando sea posible, use hands-free y obedezca las reglas de su compañía o sitio de trabajo acerca de los teléfonos celulares y los reproductores de música. No permita que su distracción cause un accidente. Otra causa principal de muertes en la construcción es el resultado de ser atrapado entre objetos. Los derrumbes son responsables de la mayoría de estas muertes. De hecho, los derrumbes son 15 veces más factibles de resultar en muertes que los demás accidentes en la construcción. Si usted tiene que entrar o trabajar alrededor de una zanja o una excavación por cualquier motivo, asegúrese de conocer las normas de seguridad necesarias para su protección. Si la zanja tiene 5 pies o más de profundidad, esta deberá estar protegida contra los derrumbes con sistemas en pendiente, sistemas de bancos y blindajes. Algunas excavaciones con menos de 5 pies de profundidad también requerirán de protección. Por su propia seguridad, nunca entre a ninguna zanja o excavación hasta que la persona competente designada le apruebe para hacerlo. Pida a su supervisor que identifique a la persona competente. Las normas también exigen que todas las excavaciones de más de 4 pies de profundidad cuenten con una forma de salida tal como una rampa o una escalera. Estas deben localizarse a no más de 25 pies en cualquier dirección para que los trabajadores puedan salir rápidamente en caso de un derrumbe. Recuerde, en la construcción las condiciones pueden cambiar a cualquier momento. Observe cualquier cosa fuera de lo común en una zanja o excavación, como filtraciones de agua, grietas en la pared, derrumbes parciales o materiales de apuntalamiento o cajas de trincheras dañados. Si usted nota algo que pudiera causar un derrumbe, salga de la zanja y haga que los demás trabajadores hagan lo mismo. Reporte la situación a su supervisor inmediatamente. Finalmente, si usted observa un derrumbe, bajo ningún motivo entre a la zanja o excavación. Aunque un compañero se encuentre aún adentro, llave de inmediato al equipo de rescate capacitado. Muchos de los que tratan de rescatar a alguien han muerto intentando ayudar a sus compañeros. Las electrocuciones son otras de las causas principales de muertes en la construcción. Recuerde que aún las fuentes de bajo voltaje pueden generar suficiente energía para ser letales. Es posible que no podamos evitar el uso de la electricidad, pero sí podemos aprender a usarla seguramente. La mayoría de las electrocuciones en una obra de construcción son causadas por el contacto con líneas eléctricas que aún tengan corriente. Contacto con las líneas eléctricas aéreas, con escaleras, andabios o equipo pesado como grúas. O el uso de los cordones de las herramientas eléctricas sin contacto adecuado a tierra o que estén dañados o desgastados. Para poder garantizar su seguridad, conozca las fuentes eléctricas a su alrededor, incluyendo las líneas eléctricas aéreas y las subterráneas. Tome todas las medidas necesarias para evitar el contacto con estas líneas. Inspeccione las herramientas eléctricas y las extensiones antes de cada uso. Use circuitos protegidos GFCI, ya sea interruptores, contactos o colas de cochino, tal como sea requerido en su ubicación. Nunca use una herramienta eléctrica o una extensión que esté dañada de cualquier manera. El uso de una herramienta que no tenga la conexión a tierra en la clavija puede crear un riesgo de choque. Ten en mente que el agua y la electricidad no van juntas. Nunca permita que la herramienta eléctrica o el cordón se mojen y nunca, pero nunca, se pare sobre el agua al usar una herramienta eléctrica. Aléjese de los paneles eléctricos a menos que usted haya sido adecuadamente capacitado y equipado para trabajar en ellos. Y, si ocurre un accidente eléctrico, aléjese de la fuente de electricidad hasta que ésta haya sido desconectada. No toque a la víctima con sus manos desprotegidas hasta que sepa que ésta se encuentre alejada de las fuentes vivas de energía. Muchos de los riesgos en un sitio de trabajo son fáciles de identificar, otros no. En el trabajo entramos en contacto con algunos productos químicos bastante potentes. Algunos le pueden incapacitar antes de que usted sepa lo que pasó. Por eso es importante conocer los riesgos de estos materiales peligrosos y tomar las precauciones adecuadas. La norma de la comunicación de los riesgos de OSHA requiere que todos los productos químicos de alto riesgo tengan etiquetas con las advertencias adecuadas. Lea las etiquetas y siga las recomendaciones del fabricante antes de abrir el contenedor. Antes de que usted deduce algún químico, es importante saber los riesgos asociados con éste y las medidas adecuadas de protección. Si la etiqueta no le brinda la información que necesite, consulte la hoja de información sobre la seguridad de los materiales o MSDS, por sus siglas en inglés. Las copias de estas hojas deberán estar fácilmente disponibles. Si tiene preguntas, consulte a su supervisor. Esté alerta, especialmente de las atmósferas peligrosas y o tóxicas desconocidas. Por ejemplo, el monóxido de carbono se puede acumular al usar equipo de motor de combustión. Tome siempre las precauciones adecuadas cuando existe el riesgo de verse expuesto a las atmósferas peligrosas. Estamos tan acostumbrados a manejar materiales durante el día que fácilmente nos podemos volver despreocupados en nuestros hábitos de trabajo. Pero ya que pasamos la mayor parte del día levantando y cargando, y porque las adhesiones a la espalda son muy comunes en la construcción, debemos prestar atención en especial a la forma que hacemos esto de levantar y cargar. Nunca levante algo demasiado pesado o incómodo. Esta es una forma segura de lesionarse. Pida a alguien que le ayude o use equipo mecánico. Asegúrese que su paso esté libre antes de levantar los materiales. Use las técnicas de levantamiento correctas. Agáchese por las rodillas, no desde su cintura. Tenga un buen agarre. Use los músculos de sus piernas para levantar la carga. Cambie de dirección usando sus pies. No tuerce su cuerpo. Al torcer, aumenta el estrés de la carga y afecta su equilibrio. Estas son unas guías sencillas, pero ignorarlas puede causar lesiones graves y posiblemente a largo plazo. Algunos trabajadores hacen ejercicios de calentamiento antes de levantar cargas pesadas o de efectuar trabajos que requieran de movimientos difíciles. Esto puede mejorar la flexibilidad para que al día siguiente usted no despierta con los músculos entumecidos. Por último, tenemos que tratar el tema del consumo de sustancias. No los voy a predicar ni decirles cómo vivir sus vidas, pero si sus actividades en su tiempo libre empiezan a afectar su desempeño en el trabajo, entonces se vuelven de la incumbencia de todos. Si el consumo de sustancias ocurre en el trabajo, le podría causar la muerte o graves lesiones a usted y a otros. El trabajo en la construcción puede ser peligroso por sí solo, pero cuando su juicio se ve afectado, si sus sentidos están nublados o si sus reflejos son torpes, está poniendo su propia vida en peligro, así como las de los demás. En la construcción, el trabajo en equipo es crítico. ¿Qué tan seguro se sentiría usted si su compañero tomó más de la cuenta la noche anterior? Si piensa que usted o alguien más en la obra tiene un problema de consumo de sustancias, hable con su supervisor. Recuerde que un trabajador con problemas de consumo de sustancias es un peligro para toda la obra de construcción. Hay terapias y ayuda para aquellos que lo necesiten. Y siempre se mantiene confidencialmente. Los temas de seguridad de los que hemos hablado son tan solo algunos de importancia en la industria de la construcción. No sería posible cubrir todos los riesgos en la obra. Hay muchos más que requieren de una capacitación a fondo, tales como andamios, protección contra las caídas, escaleras, grúes y aparejos, prevención de incendios, ingreso a espacios restringidos, plataformas aéreas, montacargas y herramientas manuales. Al fin de cuentas, si usted no ha sido capacitado para efectuar una tarea o manejar una pieza de equipo, haga preguntas y solicite la capacitación por medio de su empleador o su sindicato. Un trabajador sin capacitación y una potente pieza de equipo pueden ser una combinación letal. Nunca trabaje sin la capacitación o herramientas adecuadas. Cuando se trata de seguridad, nunca puede haber demasiada información. El trabajo en la construcción es para profesionales, gente que está orgullosa de su trabajo, sus destrezas, sus compañeros y de sí mismos. Si todos trabajamos juntos, podemos mantener un sitio de trabajo libre de accidentes y eso es algo de lo que en realidad podemos estar orgullosos. y eso es algo de lo que está pasando. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.